¿Os gusta el salmorejo? Hoy os vamos a enseñar a preparar una receta con un toque especial. Cortamos un kilo de tomates y trituraremos con 100 gramos de pan del día anterior, 100 ml de aceite de oliva, 20 ml de vinagre de Jerez y un huevo duro. Después lo aliñamos con sal y dos cucharadas de aceite de oliva virgen. Lo servimos en boles y le añadimos una cucharada de pesto huitoni, así de sencillo. Ah, y un consejo, para finalizar este plato podemos agregar un poquito de jamón curado, picado o en juliana.